Hola, yo soy Tatiana Soazo, me hice una manga gástrica, empecé con un peso de 86.8 kilos, actualmente ya llevo 22 kilos bajados y estoy feliz con la decisión que tomé. Mi familia, mi esposo, mis hijos, todos me dicen que me loco bien. Hacía Obesity Gel por medio de redes sociales, estuve investigando mucho, viendo testimonios, anécdotas de personas que ya se han operado y pues decidí tomar la decisión y hasta ahora no me arrepiento de verlo tomando. Todos me felicitan por la decisión que tomé, aunque a mi esposo al principio estaba dudoso, más que nada él tomó la decisión porque vio que yo estaba muy interesada en hacérmelo y porque ya llevaba varias dietas, inyecciones, ejercicio y demás y me costó mucho bajar el peso después de mis embarazos. Pero ahora él está feliz con los resultados que ha obtenido. El más grande tiene 14 años, otro de 5 y el más pequeño de año y medio. Pues se están contentos porque sobre todo tengo más energía de estar con ellos, de jugar, hacer actividades con ellos, salir a caminar. Dicen que soy otra, que se me ve diferente la cara, que muchos piensan que me hice liposucción. Pero pues no, todo ha sido a base de, gracias a la operación y a base de esfuerzo y con la ayuda de la nutrióloga y la psicóloga que ayudan a que uno se meta el chip de que tengo que comer saludable y lo poco que me como tiene que ser saludable para que le haga bien a mi cuerpo. Pues trabajo a lo mejor lo del agua, porque a veces como son porciones pequeñas las de comida y los tiempos que hay que esperar media hora antes, media hora después para tomar los líquidos y luego ya viene otra vez la hora de la comida y las actividades, mis hijos y demás. Luego me cuesta trabajo llegar a tomar el agua, la cantidad necesaria, pero de ahí es lo único que me ha costado el trabajo porque todo se ha dado por sí solo. Después de que había tenido muchísimas dietas y te he dado por muchos nutriólogos, realmente hoy estoy entendiendo que no nada más es bajar lo que se refleja la báscula sino que lo importante es ver que mi cuerpo vaya aumentando mi masa muscular, viendo el porcentaje de grasa que vaya disminuyendo. Todo eso me lo han enseñado las nutriólogas Monce y Paola y ahora sí que el apoyo de ellas ha sido muy valorado por mí y el de la psicóloga. Por el momento lo único y no es pretexto porque he tratado de hacerlo incluso en mi casa con lo poco que tengo porque el doctor que nos lleva el apoyo del deporte me ha dicho que con lo que tengo en la casa entonces tengo algunas pesitas, algún banco y con eso trato de hacer ejercicio. Obviamente no satisface lo que tiene que ser un gimnasio y por lo de las clases en línea y ahorita de mis niños, si se me va a complicar un poquito, espero que ya regresando ya voy a ir al gimnasio y complementar bien lo que es mi dieta, ejercicio y pesos porque lo requiere mi cuerpo también para aumentar la masa muscular. Pues nada, realmente no, lo que pudo haber sido molesto fue después de la cirugía pero no tuve ninguna complicación, un poquito a lo mejor de náusea después de la cirugía pero hasta eso nunca comité nada y ya después caminando se me quitó la sensación de que tenía la inflamación, de ahí todo ha sido poco a poco el proceso y la verdad que no puedo decir que tenga alguna molestia por la cirugía, nada, al contrario, todo ha sido benéfico para mí. Pues ya padecía de dolores de rodillas, hasta ahorita no he tenido dolores de rodillas y de ahí pues me lo hice porque tenía mucho miedo de llegar a ser diabética, vengo de una familia que es diabética por parte de mi papá entonces donde mi abuela murió por diabetes, mis tíos han muerto por diabetes, entonces sí tenía mucho miedo y pues es lo que me llevó también a tomar la decisión. Pues ahorita la voy almacenando en una caja, le voy regalando a la señora que me asista en mi casa, también le voy dando ropa para que ya sea que la modifique, se la ponga a ella, sus hijas, y la voy guardando en una caja en la que veo que más o menos me gusta o tengo alguna a ver si la mando a, no sé, a arreglar, y si no, pues igual también la regalamos. Pues realmente he comprado poca ropa, porque vivía con el apego a mi ropa anterior, ya muchas que ya pasaron de moda y eso, pues sí las fui desechando pero algunas ropas todavía las conservaba de cuando estaba en el peso que estoy ahorita, y pues esas son las que he estado usando y he complementado con otras que he ido comprando no he querido comprar mucho porque aún no llego a mi meta, pero ya una vez llegando a la meta pues ya voy a comprar más ropa Luego me pasaba que tenía ropas en la caja y dije, no, voy a ir separando por tallas, esta aún no me queda, esta era de cuando yo pesaba 58 kilos y demás y es lo que comento, no es lo mismo llegar a 58 pesos pesando un poquito más de grasa, teniendo un poquito más de porcentaje de grasa que de músculo que ahorita con el porcentaje de músculo y grasa que ya tengo, que peso 66, pero me queda la ropa que incluso me quedaba cuando tenía 58 kilos entonces son las cosas que ahora me han hecho entender que no es lo mismo bajar por bajar, sino que ir con un apoyo de una buena nutrióloga no es porque sea comercial o algo, pero sí realmente es que es verdad, fue la mejor decisión de mi vida Muchas gracias a ti